Ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, contradice al presidente Petro por rendimiento económico de Colombia. El ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, contradijo al presidente Petro, señalando una caída significativa en el ranking de The Economy. En un intenso intercambio virtual, el ex ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha corregido públicamente al presidente Gustavo Petro respecto a las afirmaciones sobre el desempeño económico de Colombia en 2023. Tras la publicación de Petro citando un informe de The Economist, Restrepo señaló discrepancias cruciales. Según Restrepo, la inclusión de Colombia entre los tres países con el mejor rendimiento de América Latina, junto con México y Chile, requieren precisiones. El ex ministro afirmó que la clasificación se basa en miembros de la OVDE, excluyendo otros países con posibles mejores resultados. José Manuel Restrepo señala el desplome económico de Colombia. El ex funcionario destacó que, según el mismo estudio comparativo entre 2021 y 2022, Colombia descendió siete posiciones, colocándose en la posición 22 en el ranking general. Su respuesta incisiva desafió la interpretación optimista de Petro sobre la situación económica actual del país. Restrepo advirtió sobre la necesidad de considerar proyecciones de entidades como el EFMI y Cepal, señalando que países no considerados progresistas como Salvador, Perú, Uruguay y Paraguay podrían tener un mejor desempeño económico según dichas estimaciones. El informe de The Economy centrado en datos claves como inflación, producto interno bruto, empleo y desempeño de mercados de valores, clasificó a Colombia en el puesto 22 por detrás de Chile y México. Este intercambio revela la complejidad tal evaluar el rendimiento económico y sus implicaciones políticas.